Portando más de un kilo de cocaína en una faja de ovoides atada al cuerpo, fue sorprendida una ciudadana extranjera proveniente de Colombia. El procedimiento lo realizó personal del OS7 en el aeropuerto El Tepeal de Portomón con ayuda de su can detector de drogas. Fue detenida y puesta a disposición del tribunal. Ella queda en prisión preventiva con un plazo de 90 días de investigación. ¿Esta persona acá en Portomón se contactó con alguien? ¿Hubo algún indicio? Eso está en investigación por parte del OS7. Además de la droga, la detenida aportaba dos teléfonos celulares y 50.000 pesos en dinero en efectivo. La imputada ingresó a Chile el 29 de mayo de este año por el paso fronterizo Colchán y se mantenía en territorio nacional de forma irregular.